El ex gobernador Silvano Orioles Conejo heredó una deuda de casi 100 millones de pesos por la reparación de dos de los cinco helicópteros propiedad del Estado, expuso el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Tenemos cinco helicópteros del gobierno del Estado y dos no los hemos podido sacar del taller, porque sale más caro pagar el taller que lo que cuesta uno nuevo. De uno solo, de un solo helicóptero, el gobierno anterior nos dejó una deuda de casi 60 millones de pesos y de otro como de 30 millones. En conferencia de prensa, el mandatario estatal comentó que los otros tres helicópteros sí se usan constantemente y reciben mantenimiento cada determinado uso u horas de vuelo, mientras que los dos aviones del Estado, uno ya no es operable según el certificado de aviación nacional, mientras que el segundo, el Turbo Commander, sí está en uso. Explicó que este segundo avión se ha prestado a la Fiscalía Estatal, por ejemplo, para trasladar a personas detenidas en otro Estado, así como el traslado del basquetbolista localizado y llevado a los mochis, además de otros casos específicos. Ramírez Bedoya reconoció que los vehículos aéreos sí prestan servicios, pero no son taxis aéreos. Pero insistió también que han sido proporcionados a inversionistas que van al puerto de Lázaro Cárdenas, ya que no hay vuelo comercial al municipio, además de vuelos para atracción de inversiones o promoción del Estado. Reportó Luis Manuel Gavara.